¿Qué tal amigos de Sonora de Anoche? Rorra Villuruta los saluda en este rico martes. Vamos a disfrutar del fashion style, de las noches de hermosillo, de un buen trago, compañía, música y sobre todo pues van a ir a dar el rol a través de los antros, por supuesto de las mejores tiendas para comprar estas ricas prendas que nosotros nos vemos bastante bien en las noches y en el día también para lucir como todos unos reyes o unas princesas. Empezamos con esto que se llama Sonora de Anoche. Ya nos introducimos a Traffic. Está ahorita ubicado en lo que es pues la Plaza Pitic, bastante padre lugar, muy rocker para aquellos que les gusta la buena música de los 70s, 80s, 90s y más, que les gusta rock and rollar, hacerse una buena cerveza, venir a platicar con los amigos, quieren saber qué es este nuevo lugar, qué conceptos trae. Pues bueno, acompáñenos, Rorra Villuruta contigo a través de Sonora de Anoche. Rorra Villuruta contigo a través de Sonora de Anoche. Rorra Villuruta contigo a través de Sonora de Anoche. Buenas noches, amigos, mamá, todos los que Gar서 Villuruta contigo, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Oye, ¿qué onda? ¿Qué andamos tomando en esta rica y calurosa noche de Hermosillo? Pues una cervecita bien helada, ¿no? Como debe ser, ¿no? Oye, hace ratito que llegaste, ¿no? Ahí vienes con los amigos, ¿qué tal te parece el lugar? Que pues relativamente es nuevo aquí, un Hermosillo. Sí, de hecho es la primera vez que vengo y me parece muy bien, no? Son opciones nuevas de música Me gusta la música en vivo y todo Muy bien, buenas rolas ¿Qué tal de la música? ¿Qué es lo que más te gusta? De la música ¿Qué tipo de música es lo que más te gusta? Hijoela, no, pues me gusta de todo Ah, o sea que eras así como que El corazón Ándale, qué bien, pues qué mejor que Veniese para acá a escuchar Y luego en vivo, ¿qué te pareció las instalaciones? El concepto así como que Medio rocker, medio chopper Muy bien, está muy fregón, está muy bien Está muy de gusto, pues aquí me la voy a llevar Oye, yo sé que algunos puedes Balconear, otros no, pero más o menos Yo sé que algunos puedes balconear Otros no, pero ¿con quién vienen? ¿Cómo, cómo? No te escucho ¿Con amigos del trabajo? ¿O amigos de siempre? Amigos de siempre, amigos de toda la vida, con mis hermanos Bueno, pero a ti no te pegan No Chicas apuntan el teléfono De Pep, tiene ojo verde Le gusta la música rocker ¿Qué tal? Ah, subasta Ah, no, no es cierto Pepe, pues que te la hiciste Súper bien Y pues yo también Yo creo que tú me van a venir A tomarme una cerveza con ustedes Porque estaba muy padre el ambiente Luego, luego, luego Bueno, seguimos con más Gracias de Sonora de la noche Gracias Pepe Bueno, ahorita nos encontramos Con parte del staff Con Francisca, bien conocido como Panchito Pancho, buenas noches Buenas noches Oye, ¿qué onda? A ver, platíquenos acerca del concepto Que trae Traffic aquí Hermosillo Bueno, pues está enfocado A los bikers A todos los motociclistas del estado A todos, Chopper Es bienvenido principalmente Todos, todos ¿Qué tal? Me gusta la idea que traen Con el grupo en vivo Este, pues como que a la vez Unas salitas lunch A ver, ¿qué es lo que quisieron hacer aquí? Con, con, con lo que es el lugar En sí, la decoración Pues bueno, como te digo Todo enfocado a los bikers Pero bien siendo para que la gente Venga a tomar a gusto Oiga buena música Y se la pase muy bien la noche Y se la pase muy bien la noche Y se la pase muy bien la noche ¿Qué tal? Perdón Tiene terapkie Yo Tiene terapkie Tiene terap Commonwealth